¿Qué es el torcedor? Y van a hacer lo que José dijo, José falou de retardar el yoga, de hacer tiempo, de intentar desesperarnos y tenemos que tener ese equilibrio, ese control mental para superar esa prueba que nos coloca el rival al frente y precisamos de ese apoyo de la torcida.